Bueno, bueno, aquí seguimos, aquí seguimos en esta tarde, dándoles ahí un poco de música buena, de la mera buena, recordando ahí esos, esos cumbiones, ¿verdad, Grillo? Esos temasos del ayer que no dejan de ser bonitos. Claro, claro, esos temas que nunca van a pasar de moda y que siempre van a sonar y siempre vamos a andar cantándolos ahí. Porque siempre algunos de nosotros, porque esta canción, pues la identifica, nos ha pasado, pues esto que dice. Va a creer, mía. Algunos. Ah, les voy a contar. Yo una vez iba a mirar que iba a ver a una muchacha. Y cuando llego y yo que iba a entrar, me sale la mamá de ella y enojada, regañándome y todo y viera las cosas que me dijo. ¿A usted no le ha pasado, bro? No, fíjense que yo, este, una vez me dijo, pasó lo mismo, y me dijo la señora cara de chaco. ¿Cara de chaco? Pero, no, pues yo, este, refutuoso, no le dije nada. No, pues sí, bueno, por respeto y acuérdense que uno en vez de ofenderla. Pues, pues, no sé. A lo mejor te digo la verdad. Entonces, yo ahí, pues, me quedé caerito. No, pero la verdad son cosas que, que, pase, pase. No, sí, le dicen, indio, que, indio, que aquí, que hay un montón de cosas que le dicen. No, a mí también, a mí solo me pasaron unas pedradas cerquititas, pero no más hasta ahí. Pero, papá leque fue más leve lo que a él le pasó. Era más leve. Que si me pega ya no estuviera. Y vamos a preguntarle aquí, a Josecito, ¿qué le pasó cuando él andaba ahí en la conquista? A mí me salió un chita. Sí, imagínate. Ajá, eso me chica. Yo creo que muerda. La mochita le es a suegro. No, hombre, decirles de que esta canción que viene después de esto, es cierto y pasa, y uno, honestamente, se las traga. Porque uno quiere decirle algo para la señora o al señor, pero a mi mejor risa y solamente los coros. Pero señora, yo le contesté que no es su hija y no la quiere usted. Y nos vamos con la regañona. Se quedó todo mi linda chiquita, estaba yo tranquilo como siempre. Muy contento de ver para mi vida, por eso se me hace por el señor. Eres un mamá, eres un mamá. Tengo cara de muy buena profesor, pero le cambió cuando me soltó. ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? ¿A quién sistema se hace por el señor? ¿A quién esperas, pelado sin vergüenza? Tengo cara de muy buena profesor, pero le cambió cuando me soltó. ¡Gracias! 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 ¿Me dice el pepito o como que dice? O me dice el de los pañes O el de los pañes O me dice el pasmado O me dice el loco El loco, el sordo Tantas cosas Pero en el fondo tú vendes Pero quizás de los papas David no es que saliera con la suya ¿Salió con la suya usted? ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Sí o no? Pues sí Bueno, entonces sí Salió con la pierna O sea, cuando dicen así es que Sí logró enamorar a la hija De la mamá, de la mamá, de la mamá Bueno, entonces Estas canciones ahí quedaron para Para usted La verdad me imagino que cuando José Guadalupe Escribió esta canción Quizás le hubiera pasado Porque en una entrevista He escuchado yo que le habían dicho Para el chango también a él En una entrevista Todo eso Porque como Si ustedes fijan pues El Bronco como que es de una De una Raza bien morena Bien así En otras palabras Sin ofender Bien como Indio Fuerte O no sé Y Y por eso muchas veces Este Tenemos eso Que le decimos así a una gente A veces No lo podemos decir Para pensar Pero Buscandemos Entonces por ejemplo Y A veces hay gente que Nada que le digan Vos si sos seco Si o no Si Y si son gordos También nos molestan Vos si es moreno Vos si sos negro Pero si esa es la realidad Pues porque quejarse Así que por ahí está la canción Muy bonita La 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 Como до Y La Igual Si No Quiere llevar a la fiesta patronal Nosotros estamos disponibles Con Sonido Y El grupo Pues Estamos a la orden, aquí aparece el número de teléfono, pueden ver el pecho de él, o la panza más bien, es la pancha, entonces por allí está el número de teléfono, cuánto llevamos más o menos de tiempo, día en día de grabación, 5 a 18, más, lo demás, ya se hacen los 8, bueno, entonces muchas gracias por apoyarnos, saben que estamos para servirles y también lo hacemos para que ustedes puedan llegar de su trabajo, o donde quiera que ande, ver la TV, bueno, yo me gusta ver los videos donde andan los muchachos de Imperio Rebelde, de las familias brasileñas que tocan, sí, bien bonito, claro, por supuesto, así que recuerden que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, esperando les guste, nos dejen sus comentarios y compartan nuestros videos, de antemano, muchísimas gracias por tan lindo apoyo que siempre nos brindan, se les quiere mucho y un fuerte abrazo a todos, y un saludito para todas las suegras, uy, 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 ya no sean nomadas, aunque le digan carechango a uno, ni modo, pero como no quiere la hija, aunque le digan indio, indio, prieto, que vos, que para que andas detrás de mi hija, todo es que la hija te quiera, papá, ahí está todo, sí, no, sí, en serio, pero, aunque duele lo que la suegra lo desprecia a uno, pero es más bonito que la hija lo quiera, sí, como digo, primero hay que ganarse a la suegra, como dice la canción, pero señora yo le contesté, pero si tú no le quiere a usted,